¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Con esta bonita música, Indio Arteiro, saludando por los altares Juan de Aconza, para los pueblos de Dianaco, Baxaguaigua, Rucúa y Curipaco. Vamos por los peraes, Amadeo Amaní, El Euterio Pérez. 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 Miserio para miña y esposa, para ti Llegamos al distrito de Bambalpa, don Julio Ñaupas y esposa, señor Federico Martínez y esposa Remiguita de Pujas Miserio para miña y esposa, para ti Miserio para miña y esposa, para ti Para que goce y baile, hermano Esteban Bellino Gutiérrez y esposa, Aurea Macizo Martínez Miserio para miña y esposa, para ti